El Cielo de Dios Y con el todo de Jesús Con el cielo se lavará el Señor Y Jesús te salvador Con el cielo, con la estrella, con la luna del Señor Con la gracia, con el cielo, del Señor De Jesús De todo, con la vara, del Señor De Jesús, de con la estrella De todo, con la estrella, del Dios De todo, con la estrella, del cielo, de todo, del Dios De la luna, con la estrella, del cielo, de todo, del Dios De todo, con la estrella, del Señor De todo, con la estrella, del Señor De todo, con la estrella, del Dios ¡Gracias! Bueno, gracias